Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Feedman Power. Hoy traemos la segunda parte de la entrevista con Tamara Gómez, que por si no has visto la primera, en la primera parte estuvimos hablando con ella sobre cómo mejorar nuestra relación con la comida. Y en esta segunda parte hablaremos sobre una condición indispensable para conseguirlo, que es mejorar la relación con nuestro cuerpo. Concretamente vamos a ver por qué no es buena idea hacer comentarios sobre los cuerpos ajenos, incluso cuando lo haces con buena intención. También veremos cómo podemos reaccionar ante estos comentarios cuando nos lo hacen e incluso hablaremos un poco al final sobre el comer emocional y cómo podemos gestionarlo. Escucha el episodio entero porque estoy seguro de que vas a sacar algo positivo. Y como siempre, antes es importante agradecer a Turismo de Asturias por hacer posible este podcast y qué mejor forma de hacerlo que recomendando una ruta saludable por la comunidad. Hoy vamos a hablar sobre la etapa Onon-Courias, que es la etapa 22 de la GR 109, de la que llevamos hablando los últimos episodios. Se trata de una etapa de 23,7 kilómetros de travesía con 915 metros de desnivel de subida y 930 metros de bajada. Casi nada, te va a llevar aproximadamente unas 7 horas completarla. La ruta recorre los valles y montañas del Consejo de Cangas del Narcea por las sierras de Santa Flor, La Pillarma y El Acebo, donde se encuentra uno de los santuarios que despierta más veneración en todo el suroeste asturiano, el Santuario de la Virgen del Acebo, patrona de los vaqueiros de Alzada, en el que cada 8 de septiembre se celebra una tradicional y multitudinaria romería. El camino comienza en la carretera de Onon, donde podréis encontrar el panel informativo y desde allí baja hacia el río Onon por un desvío que toma la carretera a la izquierda, a la salida del pueblo. Después atraviesa algunos núcleos rurales como Yugarne o Valleciello y llega hasta los pastos de la Sierra de Santa Flor, desde donde se tiene una vista preciosa de la Sierra de Serrantina. Uno de los puntos de visita obligada es la aldea de Luarnes, que es un pequeño poblado rodeado de verde que ha estado, he estado yo mirando su censo y en los últimos años no ha superado ni siquiera los 10 habitantes, o sea que es bastante curioso este pueblo. Otros puntos de interés pueden ser, pues por ejemplo, la iglesia de San Juan o el núcleo rural de Ballinas. Así que no te pierdas esta etapa entre Onon y Kourias, porque estoy seguro de que la vas a disfrutar ya sea solo o en familia y ahora que va a venir el buen tiempo, pues nada mejor que eso. Y con esto dicho, vamos a por el episodio de hoy. Hablando sobre exponerte y en general a comentarios también, hemos empezado hablando en las entrevistas sobre el post que te digo de que juzgan por lo que comes o incluso muchas veces que te juzguen por tu cuerpo. Hemos hablado antes de me han dicho que estoy más delgada, me han dicho que estoy más gorda. Vale, me gustaría que hablemos primero de qué efectos pueden tener este tipo de comentarios sobre la comida o sobre el cuerpo en otro tipo de personas para que la gente sea consciente a la hora de hacer estos comentarios de cómo puede afectar y después vamos a hablar un poco sobre herramientas para responder a este tipo de comentarios, porque no todo el mundo va a ser consciente de esta parte empática, por así decirlo. Pues primer consejo es no opinéis del cuerpo de los demás, ¿vale? Si queréis ya podéis salir de aquí, pero ese es el consejo máximo. No, fuera coñas. Estamos muy acostumbrados a comentar del físico de los demás y esto no siempre es con mala intención, ¿eh? Porque al final la gente se piensa que si te dice que te ve más gordita es por si acaso tú no tienes espejos en tu casa y te está haciendo un favor, ¿no? De oye, mira Mari, que como yo sé que se te han roto los espejos, yo te digo, ¿no? De te veo un poco más gordita. Entonces, esto en algunas personas, pues, da igual, ¿no? Es como te puede dar exactamente igual, pero sí que hay personas que pueden tener cierta vulnerabilidad a que esto pueda ser un desencadenante de otras conductas. Me explico. Si yo quedo contigo y tú de repente, yo he tenido, pues eso, llevo, pues imagínate, un estrés acumulado, llevo un año sin vacaciones, tengo un problema personal y tú me ves aparecer y ¡ay! Te veo más gordita. Pues es que yo en mi cabeza igual puedo tener una narrativa de este mi amigo tal me ha dicho que estoy más gordita o es que igual va a dejar de quedar conmigo porque estoy más gordita, igual debería adelgazar, es que ya llevaba yo pensando que es que me he descuidado y mira a ver si es que voy a estar más gorda y mira a ver si es que, ¿no? Pueden como desencadenar ahí como ciertos pensamientos derivados de eso que te lleven y que sean un inicio de, pues, hoy no ceno, ¿no? Hoy no ceno, me voy a saltar alguna comida, uy, el pan es malísimo, porque es que he leído en no sé qué revista que es malísimo el pan y que engorda muchísimo y si lo mezclas con agua flipas y voy a dejar de comer ciertas cosas o igual voy a entrenar más o, ¿no? Y claro, si yo luego hago esto y mi cuerpo efectivamente responde a eso y yo adelgazo y te vuelvo a ver o voy al trabajo y la gente me dice ¡ay, chica, qué guapa estás! No, a lo mejor no me dice ni que ha adelgazado, pero me dice ¡qué guapa estás! Tú pensarás, es algo positivo, ¿no? Me está diciendo algo bueno, pero si tú me dices que yo estoy guapa y opinas sobre mí, tú no sabes que estás reforzando, porque igual tú lo que estás haciendo es estar reforzando mis dos semanas de entrenar sin descanso, de dejar de comer pan y de dejar de cenar. Ah, y es un comentario inocente, bueno, sobre mi cuerpo, de que tú me has dicho ¡chica, te veo más guapa! Pues tú acabas de reforzar toda esa cadena de comportamientos que yo llevo haciendo y ¿qué pasa cuando refuerzas algo? Que aumentas la probabilidad de que vuelva a suceder. ¿Que estoy más guapa? ¡Ah, sí! Pues mira, ha llegado el momento de quitarme también la vena porque bueno, no es pan, pero también es carbohidrato. ¿No? Estoy así como un poco exagerando, pero no tanto, ¿sabes? O sea, esto no es ficción, esto sucede. Y claro, entonces, tanto comentarios negativos como comentarios positivos, por eso explicaba lo del reforzamiento positivo, ¿no? De decirte algo bonito, también puede estar cumpliendo una función que no queremos. Entonces, en general, las personas somos más que nuestro cuerpo, nuestra belleza, nuestro físico, nuestro tal, no determina nuestra valía, ¿sabes? O sea, de, sí, puedes pensar que soy guapa, pero es que soy mucho más que eso, ¿no? De, me puedes decir, ay, pues te veo mucho mejor físicamente que ese adelgazado, pues es que igual he tenido ansiedad, ¿no? Es que igual estoy pasando una ruptura y es que no quiero comer o es que igual se me ha muerto mi madre. Pero, ay, estás muy guapa, ¿no? Entonces, yo algo que aplico es, en general, no hacer comentarios sobre el cuerpo, aunque sean positivos, ¿no? Aunque yo pueda pensar que mi amiga es guapísima, ¿no? Es que también tiene otras muchas cualidades, es que también tenemos otras muchas cualidades. Y, y yo, en algún post, también he hablado de, de, es que, eh, me he sacado una carrera, me he sacado dos másteres, hablo tres idiomas, eh, pero es que me han felicitado con más entusiasmo cuando he adelgazado. Y esto, esto es heavy. Pero es que, no solo me ha pasado a mí, es que esto pasa diariamente. Te, soy muchas más cosas, soy muy valiosa en otras áreas de mi vida, pero, ah, te veo guapa. Y tú, ah, sí, ¿no? Y, y esto, o sea, vosotros creo que también tenéis pues una presión de belleza y tal, pero es que creo que en, en nosotras, ¿no? Es como mucho más central todo el tema del físico, de agradar, de, pues, pues, todo este tema, ¿no? Tienes que gustar, tienes que tener un novio que te quiera y, si estás guapa y tienes pareja y chica, qué bien, ¿no? Da igual que te hayas sacado las carreras que quieras, de que hayas conseguido comprarte una casa, de que, da igual, da igual. Tía, te va bien el podcast, da igual, pero es que has adelgazado, es que estás muy guapa. Y esto, esto, pues, es algo, algo de base. Total. Yo creo que ha quedado bastante claro al final cómo afecta esto, que al final no deja de ser lo que hemos comentado antes, de que cambia tus valores, de que hace que pongas más por encima de ti cómo te ves a cómo te sientes y eso al final te lleva a comportarte de formas que pueden ser dañinas, incluso en un proceso de pérdida de grasa pueden ser dañinas y por esto creo que tanto cualquier persona que quiera perder grasa como mejorar su relación con la comida tiene que aprender a responder a este tipo de comentarios porque sí o sí van a llegar. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener para responder a este tipo de comentarios? ¿Tiene alguna así de comunicación? Sin insultos. Me valen cualquiera, ¿eh? Pues bueno, para comunicarse normalmente lo que solemos decir es que hay que ser personas asertivas. Esto significa comunicar mis necesidades, mis límites y lo que yo quiero de una forma respetuosa conmigo y con la otra persona, ¿no? Esto sería técnicamente lo que es la asertividad. ¿Qué pasa? Yo en muchos casos digo, mira, dentro de la asertividad de tus derechos asertivos, uno de tus derechos es elegir no ser asertiva. Es decir, si tienes que mandar a la mierda a alguien, está bien. ¿Vale? O sea, igual suena un poco de vaya esta psicóloga, ¿no? Pero es verdad, ¿no? De que también podemos enfadarnos y decirnos, mira, esto no es lo más importante, ¿no? O puedes ser muy educado y decir, oye, te agradecería que no me hagas este tipo de comentarios o si es, por ejemplo, no sé, de que ves a tu amiga que le dice a su hija o a no sé quién, ¿no? Como de que tú estás observando, ahí pues sí que podemos un poco educar a la gente y decir, mira, es que hay muchas cualidades por las que puedes elogiar a tu hija que no sea si está bonita, si está guapa, si está no sé qué, ¿no? De un poco diversificar porque ya sabemos esto de las camisetas de las niñas, ¿no? Que pones súper cute y ellos súper héroes, ¿no? Pues esto es importante, también eso, saber que tenéis el comodín de mandar a freír espárragos a la gente y luego, pues en muchas ocasiones no sabemos cómo responder y esto, esto sucede, ¿no? Esto de cuando tienes una discusión y al rato se te ocurren ideas brillantes y súper ingeniosas y dices, joe, si hubiera soltado esto, porque en ese momento pues a veces si es algo negativo, ¿no? Si te dicen, ay, pues te veo más gorda, más gordo, te veo tal, no sé qué, claro, en ese momento y más si a lo mejor es de alguien que te quiere, es complicado, ¿sabes? O sea, es complicado, pero bueno, también estas opciones, si es alguien cercano, alguien que apreciamos, poder hacerlo a posteriori, ¿no? Decir, oye, mira, pues es que preferiría que no me hagas este tipo de comentarios porque o tengo un problema o no tengo un problema con mi imagen y tal, pero agradecería que no me los volvieras a hacer y siempre como Dinde a mandar a la gente a la mierda. Vale, yo creo que ha quedado bastante claro, al final hacéis hincapié en que hay que poner límites en ciertas situaciones. Claro, claro y bueno, o sea, esto también quiero lanzarlo y es de si vuestras parejas os hacen comentarios sobre vuestro físico, mandarlas a la mierda también, ¿no? Porque esto, pues, ha habido debates y tal o de personas cercanas de oye, mira, es que mi novia me ha dicho que es que estaría más guapa un poco más delgada o es que engordado o es que tal. o sea, no, ¿vale? O sea, no. Total. Y ahora que hemos hablado de este tema, para acabar, ya esto va a ser como lo último antes de hacerte las preguntas finales, has hablado antes del hambre emocional, que has dicho que al final todos comemos por emociones. ¿Cuándo se puede considerar como que esto es un problema? Vale, pues, generalmente, cuando hablamos de problemas psicológicos, solemos hablar como de dos factores y es la interferencia que tiene en tu vida y el malestar que a ti te causa eso. Es decir, si tú, pues no sé, imagínate que yo estaba súper nerviosa por esta entrevista y en vez de desayunar lo que desayuno normalmente, pues, me compré yo unas galletas y es que me comí un paquete de galletas. ¿No? Pero yo sigo mi vida y es algo puntual, a mí esto no me interfiere, vengo aquí, no pasa nada, la siguiente comida, pues, será normal y a mí esto no me raya, pues, no pasa nada. Pero claro, ¿qué pasa cuando cada vez que tienes un problema recurres a eso? ¿No? Como que es tu única forma de regularte. Esto ocurre, ¿no? De tú te pones nervioso, por ejemplo, ¿no? De estás en una época de más trabajo, estás nervioso y, pues, obviamente, esto afecta en tu conducta alimentaria, ¿no? De estás de exámenes y dices, tía, me parece normal que te apetezca KitKat diariamente, es que nos ha pasado, ¿no? Pero claro, esto a corto plazo te alivia, ¿no? De tú comes y tú te sientes mejor, ¿no? De verdad es que fisiológicamente tu cuerpo te pide comida, tú se la da y te dice, gracias. Pero claro, esto a largo plazo, si se cronifica, tú lo que estás haciendo es, pues, una conducta que ya se convierte en un problema, ¿no? De si cada vez que yo tengo un problema yo acudo a la comida, ya sea atracón objetivo o subjetivo o no haya atracón o, ¿no? Porque también puede ser eso que no sea un atracón pero que a ti te cause malestar, ¿no? De si cada vez que yo estoy nerviosa tengo un problema, es que me voy en piloto automático, me compro dos paquetes de galletas y me los como, pues, es que igual sí que hay un problema, ¿no? De si yo luego me siento culpable, me siento mal y eso y no tengo otras vías de regularme porque cuando tú tienes malestar tú lo que quieres hacer es a mí quítame esto porque es incómodo ¿no? Es incómodo sentirse mal, sentir ansiedad, sentir emociones desagradables es desagradable, ¿no? Con la redundancia pero, pero claro, las estrategias que ponemos suelen ser soluciones a corto plazo y te funciona, ¿no? De yo estaba ansiosa pues, hostia, es que me he heredado un vaso de leche con 20 galletas y me siento mejor, pero claro, si yo no aprendo otras formas de identificar cómo me siento, de poner en marcha, pues estrategias un poco más adaptativas, pues al final esto sí que se puede convertir en un problema pues que te cause malestar, ¿no? De, ostras, es que otra vez de forma automática sin darme cuenta lo he vuelto a hacer, ¿no? Y estás como ahí y luego pues que te interfiera, ¿no? Al final estoy tan mal, siempre me regulo con esto, lo que tú decías antes, ¿no? De cómo a escondidas porque no me he permitido comer un dulce con mi familia y al final me lo termino comiendo igual. Esto yo creo que sí que es indicativo de algo mal. Total. Y en este sentido, o sea, tú hablas como de al final siempre recurre a la comida para regularte, ¿qué es lo que recomiendas hacer o qué recomiendas trabajar? ¿Buscas otras herramientas de regulación emocional? ¿Acostumbrarte a sentir esa emoción sin tener que quitártela de encima ya? ¿Cómo lo trabajarías? Pues mira, una cosa que acabas de decir que es importante es que las emociones no siempre son agradables, también existen las emociones desagradables y hay que transitarlas, hay que experimentarlas y hay que exponerse, ¿no? de yo he suspendido un examen, voy a ponerte así como un ejemplo, ¿es normal que me sienta mal? Sí, ¿no? Porque si me importara un pimiento, pues qué cojones hago estudiando lo que estudio, ¿no? Entonces, claro, hay que experimentar las emociones y el comer emocional al final no deja de ser una evitación de me siento tan mal que no lo soporto que necesito reducir la intensidad emocional, ¿no? De yo de repente 8 de 10 de ansiedad, ¿no? De yo me quiero quitar esto, ¿no? Me vas a decir tú a mí que tengo que experimentar la ansiedad para que se rebaje, tú estás loco, ¿no? De te la regalo a ti si quieres. Entonces, a mí se me van a ocurrir 20.000 formas, la comida al final es un reforzador natural, ¿no? Pues igual que puede ser pues el sexo, dormir, beber, es algo, es un reforzador natural y que lo tienes a mano pues en tu casa tienes comida, no te tienes que mover. Entonces, esto pues hay que hay que verlo. ¿Y regularse emocionalmente? Pues al final hay muchas estrategias, cada persona es diferente, cada persona siente diferente, cada persona tiene una historia de aprendizaje de a ti desde pequeño, de mejor o peor forma te han enseñado a regularte, algunas estrategias son más adaptativas que otras, pero al final, pues bueno, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, normalmente, una vez de lo que yo te he dicho, o sea, de las cosas que te he dicho es lo de hay que sentirlas, las emociones hay que sentirlas, hay que saber identificarlas, esto es importante, la identificación de emociones, porque según la emoción que tú estés sintiendo puede ser más o menos adaptativo elegir una u otra estrategia, ¿no? De igual, no te vas a regular igual si estás triste que si de repente estás súper ansioso, ¿no? De si tú estás súper ansioso por una sobrecarga de trabajo, pues va a tener sentido que rebajes la intensidad de las actividades que tú haces, ¿no? Puede ser de, pues mira, hoy quizás es mejor que no vaya al gimnasio, estoy tan cansado que igual necesito Netflix, sin embargo, si estás más deprimido, más triste, quizá no tienes tanto sentido que te quedes en tu casa viendo Netflix y necesitas algo que te active más, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que eso es importante, los hobbies son muy importantes porque al final te conectan con cosas que son agradables para ti, que te permiten distraerte, pues es eso, y conocerse, al final esto es un aprendizaje que dura toda la vida y hay veces pues que necesitarás una cosa, que necesitarás otra y es un poco ensayo y error. Un día que te sientas muy ansioso, pues prueba a salir a darte un paseo, prueba a leer un libro o prueba a ponerte a cocinar. ¿No? O sea, son formas diferentes y lo que a ti te funcione igual a mí no me funciona. A mí me mola hacer cincuras con arcilla y tú puedes decir pues vaya coñazo, peñazo mejor que coñazo, ¿eh? Aquí. Pero, pero, no, hay que irse conociendo, descubriendo y, pues, hay miles de formas de regularse. Yo creo que al final esa es la clave, es decir, que no hay algo que le funcione a todo el mundo, pero que tú tienes que ver, que tienes que tener en la cabeza que la comida lo estás usando como una estrategia para regular ciertas emociones, pero no es la única estrategia y probablemente encuentre otra. ¿Vas a seguir cuando encuentres otra comiendo a veces? Sí, pero no es lo mismo que una de cada 20 veces coma a que lo hagas todas las veces que te sientes como inestable, por así decirlo. Claro, claro, o sea, hay que diversificar y que yo hoy me sienta mal y llame a mis amigas, oye, que necesito que vengáis a mi casa a comer pizza y helado, ¿no? Pues, pues bueno, ¿estoy regulando emociones a través de eso? Sí, ¿está mal? No, pero si cada vez que yo tengo un problema yo solo recurro a la comida y al final ni entiendo lo que me pasa ni nada, simplemente es como no sé cómo me siento pero sé que la comida me alivia porque al final es un alivio y se hace ese círculo vicioso, ¿no? De cada vez que yo escapo de una emoción hago algo que a mí me alivia yo estoy reforzándolo todo el rato, ¿no? De yo lo haré una vez pero es que cuando lo haga 50 yo al final voy a tener como un patrón ahí consolidado de si siempre he hecho esto y siempre me ha funcionado pues sigo con ello, ¿no? Y al final también es muy frustrante para la persona el darse cuenta de que he acabado comiendo otra vez y no quería y no tal y es que no tengo fuerza de voluntad es que no tal entonces esto pues pues se puede se puede trabajar o sea la buena noticia es que esto se puede trabajar que es un proceso pues que puede ser más o menos duro más o menos costoso pero que es posible aprender nuevas estrategias de regulación entender entender qué nos pasa no sé qué me pasa no sé qué me pasa pero me encuentro mal o tal podemos ayudar a ponerle nombre a entenderlo a saber qué pasa antes y después que eso es muy importante cuando en psicología hacemos un análisis funcional ¿no? de a ti te pasa esto dime qué te pasa antes qué antecedentes hay y qué consecuentes qué haces con lo que te pasa todo eso se puede se puede analizar y tú al final puedes ser un poco tu analista de tu propia conducta y de conocerte es que mira sí he comido esto porque estaba mal me pasó esto porque tal y y no pasa todo aleatoriamente que muchas veces hay como esa desconexión de nuestras emociones y de autoconocimiento y de tal que a veces crees que las cosas te pasan porque ¿no? de yo soy una persona y de repente me pasan cosas no, yo también estoy influyendo en que me pasen cosas y eso eso es muy poderoso claro de hecho hay algo que has comentado como lo del círculo vicioso y hay que tener en cuenta que claro cuando tú recurres a la comida como que tienes un aprendizaje de que ha sido una recompensa de que te ha funcionado para calmar esa emoción pero también tienes que el círculo vicioso se refuerza también por otro lado que es que la mayoría de las veces eso te hace sentir culpado entonces es más probable que vuelva a generar otra situación de malestar y vuelva a producirse una situación igual entonces es algo que hay que tener en cuenta también y bueno ya llevamos mucho rato hablando así que no te voy a entretener mucho más y antes de pasar como a las preguntas finales que hago siempre ¿quieres dejar un mensaje final como que sea lo que quede para recordar del podcast? wow qué responsabilidad ¿no? yo creo que voy a retomar lo de no opinar sobre el cuerpo de las demás personas no nos importa que hagan las otras personas que el físico no es un reflejo de un estado de bienestar y de salud es un indicativo más y que profesionales de la nutrición del sector del fitness del entrenamiento deben revisar de construir muchas ideas saber sobre conducta alimentaria conocer los riesgos saber detectar cuando tienen a pacientes potencialmente con conductas que que podrían acabar no muy bien y yo creo que eso vale pues nos quedamos ahí con ese mensaje y ahora imagínate que solo puedes recomendar a nuestro oyente un hábito o una acción no tiene por qué ser relacionado con la comida ni con el cuerpo ni siquiera con la psicología pero que sea algo que vaya a mejorar su vida ¿qué hábito o qué acción recomendarías? esta no te la tenía preparada en el guión pero la he retomado que la hacía antes y la había abandonado esta pregunta esto es como de cuánto dinero tienes y relaciones sexuales en el último mes claro que si quieres puedes cambiarla no me has pagado suficiente pues mira yo diría y es algo que ya te he dicho antes los hobbies o sea pensar en algo que a ti te hace bien y dedicar tiempo a ese hobby ¿no? de creo que creo que es muy importante puede ser el hobby que sea incluyendo también deportes lectura que sean manualidades que sea escuchar este podcast ¿no? como esos ratitos en los que puedes no ser productivo yo creo que eso es una clave ¿no? de disfrutar de algo por el mero hecho de estar disfrutando de eso sin que tenga una finalidad de monetizarlo ni de culturalizarte ni de nada ¿no? a mí me gusta hacer figuritas con arcilla que no tiene ningún fin pero qué mejor fin que estar disfrutando y estar en el momento presente haciendo algo que me conecta entonces yo creo que eso es muy muy potente lo comparto y además creo que vivimos en un mundo que ahora mismo nos lleva como hay en piloto automático sin darnos cuenta de que de vez en cuando necesitamos pararnos y al final casi siempre ponemos en prioridad a otras personas u otras acciones antes que a nosotros mismos y creo que esto es como una forma de decir voy a parar y voy a ser mi prioridad por un momento sí o tiempo o tiempo a solas también o sea que pueden ser hobbies compartidos pero yo creo que tener como algún hobby algún ratito en el que estés tú a solas contigo yo creo que se aprende se aprende mucho y es como algo muy clave en conocerse el eso de estoy sola estoy aburrido tengo que tolerar ese aburrimiento tengo que buscar algo que a mí me satisfaga y eso es potente y para ir ya terminando contenido que recomiende ya sea de redes sociales de libros de canales de youtube de papers en concreto que te hayan parecido interesantes que es lo que diría recomiendo esto y también si nomina a alguien para venir al podcast vale queda muy egocéntrico que yo recomiendo mi propio contenido pero pero bueno si si queréis revisarlo sobre todo en el podcast que doy voz a a mujeres y y dicen cosas muy interesantes que hablo yo menos eso me parece me parece como como bueno luego en temas de de relación con la comida conducta alimentaria tengo ahí una compi que es Denisa Denisa Praje sí Deniso en redes sociales que que divulga mucho y bueno te la nomino también por si por si quieres luego creo que o sea paper pues la verdad que no no he buscado papers así en concreto ni ni libros en en concreto soy muy fan de del contenido que se crea en redes sociales más ameno tema tema podcast si es de si es de psicología psicoflix que que hacen un un trabajo muy chulo luego libros de 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 psiconutrición pues también tengo el de de Griselda y y Cristina que se llama psiconutrición pero ahora no lo recuerdo lo tengo por ahí pero creo que se llama así que no tiene más sí no digo no sé si tenía como algún subtítulo o o algo así redes sociales una persona que últimamente hace mucho activismo que es Mara de croquetamente activismo gordo ¿no? que creo que que es importante dar visibilidad a otras realidades que que eso que eso existe yo creo que ayuda a muchas personas a ver contenido diverso y y de construir también mucho las ideas de de cultura de la dieta gordofobia que en esta línea también está nutrition is the new black que es Victoria que ella pues bueno es nutri en este caso muy concienzada con trastornos de conducta alimentaria tiene un contenido estupendo también tienen podcast esto no es nutrición creo que se llama soy malísima para nombres de de todo o sea esto yo creo yo creo que esto es esto es nutrición ¿sí? bueno pues eso si no yo te lo paso y si lo dejas en descripción o lo que sea y pues yo creo que que es eso y denominar pues esas personas me parecen adecuadas en esta línea que estamos tratando que sé que pues sé que hay muchas nutris y psicólogas que hablan de esto todos los días y que dicen cosas muy interesantes y me parece me parece muy importante ¿no? de que que se esté haciendo esto que se esté hablando de de gordofobia porque al final es es un problema un problema que existe diariamente y que hay muchas personas sufriendo por esto y que como profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad muy grande yo esto sigo recalcándolo ¿no? de que sí que hay muchos influencers en muchos influencers haciendo contenido y tal pero en el momento en el que hay profesionales de la salud mandando mensajes gordófobos ahí la responsabilidad es doble ¿no? porque si yo emito una opinión yo no soy Tamara la del quinto yo soy Tamara psicóloga que divulga en redes sociales ¿no? de hay un poco de falacia de autoridad de lo que yo diga va a estar un pilín por encima de Paco el del quinto y eso eso creo que que es que es muy muy importante de cómo se divulga tener mucho cuidado son nutricionistas y pues entrenadores todo este sector ¿no? y bueno también desde la psicología de cuidado con la información de dietas de consejos de dieta cuidado con hablar de pautas nutricionales muy concretas que no puede ser para todo el mundo cosas que al final pues sin pretenderlo estamos sembrando semillitas de posibles conductas problemáticas total estoy muy de acuerdo y has hablado de has dicho que revisen tu contenido pero no has dicho dónde se te puede encontrar esa era la última pregunta dónde pueden seguirte y encontrarte el marketing fatal pues en instagram soy psicodam en twitter el mismo nombre y luego pues el podcast que se llama fuera de tiesto se puede encontrar tanto en ibox como spotify como apple podcast y y de momento pues eso eso es lo que lo que hago bueno ahí lo tenéis ya echarle un ojo a su podcast sus redes sociales porque estoy seguro de que vais a aprender y vais a encontrar consejos útiles y por mi parte nada más quédate ahora que podamos hablar fuera de cámara y de micro y muchísimas gracias un saludo y a seguir creciendo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en itunes o un comentario en ibox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo